En la escuela de Marian Müller, en Santiago de Chile, empieza el nuevo curso escolar. Han ingresado 120 jóvenes. La directora los recibe personalmente. Buenas tardes, jóvenes. Aquí no solo se enseñan matemáticas y literatura. Yo soy la directora ejecutiva de la Fundación Origen. Sino también valores como paz y tolerancia. La mayoría de los jóvenes provienen de familias marginadas y viven en situaciones de extrema pobreza. Chile tiene un problema grande de inequidad, de desigualdad con respecto a la educación. Las escuelas de calidad son educación pagada y pagada muy cara. Entonces, eso deja y discrimina a un porcentaje importante de la población chilena que no tiene la oportunidad de recibir una buena educación. Las clases son gratuitas. Marian Müller fundó en 1991 esta escuela y una fundación agroecológica en la que ha invertido parte de su dinero. Marian tiene tres hijos y quiere conseguir que todos los jóvenes tengan las mismas oportunidades de aprender. Muchos de ellos eran drogadictos o son huérfanos. Tienen primera prioridad para entrar son los jóvenes con mayores problemas. Entonces, a mayor problemática social, a mayor problema de, tal vez, de exclusión o de discriminación en otros colegios, mayor puntaje tienen para entrar a esta escuela. A mayor grado de pobreza, de necesidades económicas, mayor posibilidad tienen de entrar a la escuela. Un ejemplo es Gustavo Rojas. Para muchos esta es la única oportunidad de conseguir un trabajo en el futuro. El joven de 17 años termina la escuela este año. Después le gustaría ir a la universidad y convertirse en ingeniero, una meta casi imposible para jóvenes como él en Chile. Gustavo viene de un pequeño pueblo a las afueras de Santiago. Sus padres fallecieron cuando él era muy joven. Lo crió la abuela de una amiga. Ella lo cuidó, pero no había dinero para su formación. Además de Gustavo, la señora tenía dos hijos y con su renta de 200 euros les quedaba lo justo para vivir. Igual me tocó hacer la vida difícil, pero igual hay que esforzarse. Y el colegio me brinda igual apoyo en ese sentido. Estoy con psicólogos, me ayudan de diferentes maneras como para seguir aumentando el nivel de estudio. En la escuela también hay una granja orgánica. Aquí los jóvenes aprenden paralelamente un oficio como técnicos en agricultura ecológica. Hola chicas, ¿cómo están? Aquí trabajando con las cabritas. Ellos mismos gestionan la granja y fabrican sus propios productos, como la miel elaborada biológicamente. También plantan verduras. Una parte de ellas se vende en los mercados de Santiago. Las ganancias se invierten en el proyecto escolar. Todo eso forma parte del concepto. Un poco de nuez y harta albaca. Después te lo comes con tallerines, exquisito. Eso es la base como de la filosofía de esta escuela. Que todos los seres humanos deberían encontrar un lugar donde pertenecer y donde pueden desarrollar sus capacidades y su potencial. Porque no hay ningún niño maleza. No hay ningún niño que se pueda dejar excluido de la sociedad porque a lo mejor es un poco distinto o tiene problemas sociales o de disciplina. Todos los niños tienen un potencial que podemos encontrar juntos y desarrollar. Merian Müller es budista. Una vez a la semana da clases de yoga y meditación. Para ella no se trata de transmitir la religión. Ella solo quiere mostrar a sus alumnos cómo resolver sus conflictos internos. Simplemente está el cuerpo y la mente se contraen. Las emociones se contraen. Para la mayoría de los jóvenes es muy difícil comprometerse con algo. Otro reto más para la directora. Cerrando los ojos para no tener que ver a los demás. Y expiramos algo que produce alivio. Si es rabia, expiramos. El mundo del niño no cambia. La población donde vive el niño no cambia. El entorno no cambia. Lo que podemos hacer cambiar y fortalecer es a cada joven, a cada niño, para que pueda tomar las decisiones correctas en su vida. El proyecto Marcha Viento en Popa. De los 400 alumnos que tienen cada año, no hay ninguno que haya abandonado los estudios. Y la mitad de los que terminan consiguen una plaza en alguna universidad de Chile.